Retomando este tema de la propedeutica dentro del cáncer de mama, vamos a ver ahora los factores de riesgo menores, vamos a ponerle menores entre comillas, ahorita vamos a ver por qué, que representan también agentes predisponentes para la incidencia del cáncer de mama, aunque se supone que en menor, con menor importancia que los que vimos ahorita del lado izquierdo. En primer lugar tenemos a las primigestas añosas, ¿a qué le llamamos primigesta añosa? A una mujer que tiene su primer embarazo después de los 30 años, que en la actualidad ya esto es mucho muy frecuente, hace 40, 50 años una mujer que tuviera esta edad y no se hubiese embarazado o no se hubiese casado todavía, ya no digo embarazado, pues ser objeto hasta de críticas, ¿no? Actualmente ya pues es muy frecuente que las mujeres se embaracen después de los 30 años, por cuestiones culturales, por cuestiones académicas, por ejemplo, les comento yo a mis alumnos, vean cuántas mujeres hay en cada grupo aquí en la facultad de medicina y se darán cuenta que es mayor la población estudiantil del sexo femenino que la del sexo masculino. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que hayan cambiado de esta manera las cosas en lo que se refiere a los deseos de estudiar, pero pues también es muy frecuente que debido a esto, y enfocándome principalmente a carreras largas como lo es medicina, que son, pues cuando menos, si estamos hablando de la UAS, cinco años en aulas, el internado, el servicio social, ahí ya son siete, ¿eh? Para cuando termina el servicio social, la mayoría de los alumnos, y aquí estamos hablando específicamente de las mujeres, pues tendrán alrededor de veinticinco años para cuando termina el servicio social, y si hacen una especialidad, pues dependiendo de la especialidad que hagan, pueden que tengan treinta, claro que se pueden embarazar en cualquier momento en ese trans, ¿no? Pero muchas mujeres deciden hacerlo hasta que termina su especialidad, ¿no? O en algún momento de la especialidad, y por eso es que ahora es más frecuente que encontremos las famosas primigestas añosas, es un factor de riesgo, y ahorita voy a explicar por qué. También la menarca precoz, ¿sí? ¿Qué significa precoz? Algo precoz es algo que sucede antes de lo esperado, y lo esperado es que la menarca suceda después de los doce años, pero actualmente actualmente, por cuestiones evolutivas, me imagino yo, es mucha mayor la cantidad de niñas que tienen su menarca antes de los doce años, es decir, empiezan a producir estrógenos y progestágenos antes de los doce años. Recuerden que la menstruación, para que haya menstruación, tiene que haber estrógenos y progestágenos. Ok, tiene que haber un ciclo ovárico. La menopausia tardía. ¿Qué es algo tardío? Es algo que sucede después de lo esperado. Entonces, una menopausia tardía es aquella que sucede después de los 50 años. Ya explicamos en el video anterior lo que es la menopausia y los tipos de menopausia, la biológica y la inducida, la provocada. Otro factor de riesgo es la nuliparidad, o pudiéramos ponerle la nuligestación. que creo que sería el término más correcto. Porque nuliparidad significa que no ha parido, nuligestación significa que no se ha embarazado. Y no es la misma cosa, ¿no? Puede haber una mujer nulípara, pero que sí se haya embarazado y haya tenido abortos. Entonces, el término correcto sería nuligestación porque en sí el factor de riesgo, bueno, los dos son factores de riesgo, pero el principal es la ausencia de embarazos a lo largo de su vida. Otro factor de riesgo importante es en las mujeres que tienen hijos que no los amamantan, la falta de lactancia. Todo esto está directamente relacionado, todos estos factores de riesgo que se consideran menores, entre comillas, todo esto está relacionado entre sí con una cosa, la ventana, la ventana estrogénica. ¿A qué nos referimos con la ventana estrogénica? Bueno, cuando empieza la mujer a tener producción de estrógenos, bueno, pues, en la menarca, vamos a poner aquí una M de menarca, en la menarca, si hay menarca es porque hay hormonas ováricas, si no, pues, no habría endometrio y no habría menstruación. Y se le llama ventana estrogénica a todo, a todo ese tiempo, a todo ese lapso que transcurre desde la menarca hasta, vamos a ponerle MP, la menopausia. Que la menarca, no sé, pongan ustedes que sea a los 13 años y la menopausia pongan ustedes que sea a los 50. A todo esto se le llama ventana estrogénica. Y se le llama así porque durante este lapso la mujer produce estrógenos constantemente, ¿no? En cada mes. En cada mes produce estrógenos. Y ya dijimos en el video anterior que los estrógenos pues son una amenaza, son, pues más que amenaza son un alimento y son un peligro para el desarrollo del cáncer de mama porque los estrógenos, una vez más lo repito, estimulan el desarrollo y estimulan la reproducción de las células, principalmente las células epiteliales de estos conductos galactóforos pueden inducir a una hiperplasia. Hiperplasia, aumento de volumen de un órgano o de un, este, o de algún tejido por aumento en la reproducción celular, por aumento en el número de células. Y toda hiperplasia en un momento dado puede evolucionar hacia un cáncer. Entonces estos estrógenos por eso decimos que son una amenaza. Desde luego son necesarios, ¿no? Son necesarios. Esta ventana estrogénica es absolutamente necesaria para que la mujer pueda procrear, para que la mujer pueda concebir, pueda tener hijos, etc. son necesarios. Sin embargo, pues existe siempre ese riesgo. Ahora bien, de lo que hemos hablado encontramos que la mayoría de los cánceres de mama son después de los 40 años. Bueno, hay mujeres después de los 40 años que todavía están dentro de esta ventana que termina entre los 45, los 60 cuando viene la menopausia. Pero esta es la causa. Es decir, entre más amplia sea esta ventana, pues mayor tiempo tiene la mujer con exposición a estrógenos y mayor tiempo tiene esa mujer con posibilidades, con riesgo de tener hiperplasia principalmente en los ductos, que es donde se desarrolla principalmente el cáncer de mama. Por eso es que en aquellas que tienen su primera regla antes de los 12 años o en aquellas que tienen su menopausia después de los 50 años es más frecuente el cáncer de mama. ¿Por qué el primer embarazo después de los 30 años? Porque se ha visto que durante el embarazo, aunque existe desde luego la incidencia de cáncer de mama durante el embarazo y suele ser más agresivo durante el embarazo, porque pues durante el embarazo hay mayor cantidad de estrógenos que en una mujer que no está embarazada. Estrógenos producidos por la placenta. Se ha visto que los estrógenos producidos durante el embarazo no tienen tanto potencial carcinogenético. De hecho, la mujer embarazada en sí, por cuestiones biológicas también, se encuentra inmunodeprimida. Recuerden que el feto, el producto, es un aloinjerto. Es decir, es un ser que trae la mitad de cromosomas de la madre, pero trae la mitad de cromosomas del padre, que es una persona con un genoma totalmente diferente. Y entonces durante el embarazo hay esa inmunodepresión fisiológica, pudiéramos decir, para que no haya rechazo al producto. Esta inmunodepresión puede volver más vulnerable a la mujer a desarrollar cáncer de mama durante el embarazo. Sin embargo, se ha visto que no es así. Tal vez porque los estrógenos que produce, como mencioné ahorita, la placenta, no tienen tanto, tanta capacidad para producir hiperplasia a nivel de los conductos galactófagos. Entonces se pudiera decir que el embarazo per se pudiera hacer, hasta cierto punto, una protección para la mujer para no desarrollar el cáncer de mama. Y luego, después del embarazo, ¿qué viene? Después del embarazo viene la lactancia. Y recuerden que la lactancia lo que se produce es prolactina. Y la prolactina inhibe, vamos a ponerle aquí, un signo de menos de inhibición, a la FSH. Y si inhibe a la FSH, va a inhibir la estimulación de folículos. Y por ende, en consecuencia lógica, va a inhibir la producción de estrógeno. Entonces, la lactancia viene a ser una bendición, pudiéramos decirlo, en lo que se refiere a el riesgo de desarrollar cáncer de mama, porque no hay producción de estrógenos. Porque la prolactina no lo permite. Entonces, entre más tiempo lácte una mujer, vaya, entre más hijos tenga una mujer, y estos son datos desde luego comprobados en muchos estudios, menos posibilidades tendrá, a menos que ya tenga una predisposición genética muy importante, menos posibilidades tendrá de desarrollar cáncer de mama. Por eso es que la nuliparidad y la nuligestación, es decir, el hecho de que no se embaracen, si no se embarazan, pues tampoco va a haber lactancia, y por lo tanto va a haber mayor exposición a estrógenos. Entonces, estos factores de riesgo menores, como la primigesta sañosas, la medianarca precoz, la menopausia tardía, la nuliparidad o la nuligestación, la nuligestación, la falta de lactancia, son factores que están relacionados con el aumento de la ventana estrogénica. Y ese aumento de la ventana estrogénica, hace que sea mayor el lapso durante el cual esos conductos mamarios están expuestos, están siendo estimulados por estas hormonas y en cualquier momento pueden producir una hiperplasia que tienda a la malignidad en su epitelio. ¿Ok? Bien. Una vez explicado esto, la obesidad. Bueno, la obesidad yo siempre se lo repito. Habemos personas que tenemos tendencia a la obesidad, que somos la mayoría de las personas aquí en México. Pero bueno, hay que tratar de luchar contra eso, porque la obesidad, como siempre lo menciono, es la madre de todas las enfermedades y el cáncer de mama no es la excepción. Resulta que la grasa, lo voy a poner así de sencillo, resulta que la grasa por acción de una enzima que se llama aromatasa, una enzima que se encuentra ahí mismo, se encuentra en varias partes, pero también se encuentra en el tejido graso, esta aromatasa, la grasa la convierte en estradiol. Decir estradiol es decir estrógenos. Entonces, aún después de la menopausia, aún después de la menopausia, una mujer obesa sigue produciendo estrógenos. ¿De dónde? De la grasa. Entonces, hay que tratar de evitar que estas mujeres engorden. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo, como lo acabo de decir también, por la aromatización, así se le llama, de la grasa, que nos va a producir estradiol. Y ya dijimos, esto va a hacer que la ventana estrogénica continúe todavía después de la menopausia, aunque por algunos motivos que no están muy claros todavía, este estradiol ya no estimula al endometrio para que prolifere. Es decir, en una mujer menopáusica, obesa, de cualquier manera ya no va a haber una continuidad de los ciclos menstruales, a pesar del estradiol, porque su acción, al parecer, no es la misma que los estrógenos ováricos. En el sentido de la proliferación del endometrio, pero sí es en el sentido de la estimulación de la reproducción de las células epiteliales, principalmente de los conductos galactófonos. La ingestión elevada de grasas, bueno, está directamente relacionado con lo que acabo de mencionar, y el alcoholismo, ¿no? El alcohol en exceso. Bien, estos son los factores de riesgo menores, pudiéramos decir, y esta es la explicación de por qué son factores de riesgo. Aquí dejamos este segundo video, enseguida continuamos.